Nosotros hemos venido advirtiendo y alertando desde hace mucho tiempo que de no haberse concluido la represa Yacambuquivor tal como fue por la corrupción que ha habido y la represa Dos Bocas que incluso estuvo iniciándose en el estado portuguesa cerca de los límites entre portuguesa y Lara y la misma tampoco se concluyó y se paralizó precisamente por la corrupción de este régimen Pues bien, esto ha traído como consecuencia que hoy en el estado Lara tenemos aproximadamente más de 2.500 litros por segundo de déficit en esta zona y es imposible que la única fuente que hay de agua que es la represa Dos Cerritos pueda surtir para el consumo humano a toda esta zona Por eso nosotros hoy estamos pidiendo ante la Defensoría del Pueblo que actúe, que dé un amparo para los habitantes de la zona metropolitana de Barquisimeto que ya no resisten por este racionamiento que hay acá y que simplemente es porque la corrupción ha acabado con los recursos Radio Asamblea Nacional es noticia No, no, no No No